En un espacio remodelado y en mejores condiciones se reunieron cientos de personas para acelerar el Día de los Difuntos. Se trata del Cementerio de Palma del Norte, un lugar donde se llevó a cabo una misa donde el mensaje se enfocaba que no se debe de olvidar a sus seres queridos aunque ya no estén con nosotros. Es una misa que es muy hermosa porque toda Eucaristía es hermosa, la presencia de Dios en medio de nosotros, pero pues hoy los familiares se unen a estos hermanos y estos hermanos que han partido se unen a nosotros como iglesia que somos y nos unimos para orar, para recordar que sin la gracia de Dios pues es muy difícil para el ser humano poder responder y poder participar de la gloria del cielo que es lo que nos anima a todos en este camino. Y mientras estamos acá en este camino pues se da la purificación, el fortalecimiento de nuestra fe y entonces la Eucaristía nos anima para que sigamos adelante en el camino de la esperanza. Para quienes asistieron a ver a sus seres queridos se llevaron una grata sorpresa ya que se encontraron el cementerio más bonito que en años anteriores. No creemos que el cementerio ha dado todo un vuelco verdad, está en una condición espléndida, muy bonito, se han preocupado mucho esta junta por mantener este cementerio realmente como debería estar hace muchos años. Mira yo te voy a decir una cosa, este cementerio como estaba en aquel entonces cuando yo comencé a criarme, este cementerio es una maravilla y así se irá para adelante si Dios quiere y la viera y va. Para el comité pro cementerio Palma del Norte este trabajo se ha hecho con mucho amor, pues hace unos años se encontraba completamente abandonado pero dan las gracias a la población por confiar en ellos. Ha sido difícil porque cuando las cosas se hacen con amor, con honradez, con disciplina y con muy buena organización, las cosas no se hacen difíciles, gracias a que nosotros todo primero lo ponemos en manos del Todopoderoso y ese es el que nos ha ayudado. Ha sido, si lo vemos la parte difícil ha sido por la parte económica y haber disciplinado a un pueblo que estaba acostumbrado a ver un cementerio bastante en malas condiciones. Pero gracias a Dios el pueblo ha respondido y ahí vamos adelante, ahí vamos sacándolo y lo van a ver mucho más bonito dentro de un año. En la agrupación continuarán trabajando y mejorar cada vez más este espacio.